La Sprinter es sin dudas el modelo patrón en lo que hace a utilitarios, y así lo corrobora su notable trayectoria que ya superó los 25 años como referente indiscutido del mercado y como emblema de producción para la filial local de Mercedes-Benz Argentina. Y si hablamos de referentes, vaya si lo es a Automotores Aedo entre los concesionarios. Una empresa familiar con una vasta trayectoria y que con el tiempo logró un posicionamiento destacado en la elite de la red de la marca alemana que valora a Sprinter por todo su potencial con el que ha cosechado tanto éxito y tantas satisfacciones les ha reportado. Visitamos su sede central para dialogar con Juan Manuel Bernengo, amigo de la casa y presidente de la firma, quien por hacer referencia a este icónico modelo, comienza por una reseña respecto a esos 25 años y todo lo que representa para la empresa. La realidad es que son 25 años de la Sprinter, es un producto de excelentísima calidad. Bueno, recién estábamos hablando de que todos los productos son buenos. Sí, todos los productos son buenos, pero la realidad es que la experiencia que tiene Sprinter en utilitarios es impresionante, por supuesto que fue aprendiendo de sus errores, tiene tecnología de vanguardia, un andar espectacular, una durabilidad que es increíble y bueno, de hecho no pasa en ningún mercado del mundo el porcentaje de participación que tiene Sprinter en el país y como vos recién decías, no se debe solamente a lo que es producción nacional, sino que el cliente confía plenamente y la vuelve a elegir cada vez que tiene que renovar. Este modelo producido en la planta ubicada en Virrey del Pino, se ofrece en una amplia gama de versiones y configuraciones para adaptarse a las más variadas necesidades y aplicaciones. Veamos más en detalle su conformación. Tenemos toda la línea, arranca con la 311 que es el furgón corto, después pasa a la 316 o 416 que es el furgón mediano, después pasa a los furgones largos que ya son con duales o sin duales y después pasaría a lo que son los vehículos de pasajeros que son 15 más 1 o 19 más 1. Obviamente sin olvidarnos de los chasis, que tenés chasis medianos que son con rodado simple y chasis largos que vienen con rodado dual, por supuesto para diferente equilaje. El motorhome ha ganado presencia en nuestro territorio y cada vez son más los interesados en contar con un vehículo de este tipo para recorrer las vastas extensiones de la Argentina o de países de la región. Y Sprinter también se posicionó como una de las alternativas de preferencia como punto de partida para una adaptación de ese estilo. El mercado del motorhome, después de que vino la pandemia, explotó y sigue igual de demandado. La verdad que la gente se dio cuenta de que es algo que lo quiere tener. Descubrieron un nicho ahí, la verdad que nosotros vendemos mucho para clientes que van a terminar haciendo un motorhome y se hacen sobre tres unidades en particular. Puede ser el chasis dual, donde toda la carrocería se hace de motorhome. No necesariamente tendría que ser dual. En el caso del chasis sí, por la dimensión del largo, porque necesitan más espacio, pero no porque sea dual. Porque en lo que es furgones, vos tenés un furgón largo que es rodado simple y un furgón largo que es rodado dual. Algunos clientes optan por el furgón largo con rodado simple para hacer motorhome y otros con el dual. El dual tiene mayor capacidad de carga, con el mismo volumen tiene mayor capacidad de carga. Pero muchos clientes eligen el rodado simple, porque no es tan pesado el vehículo y les gusta más, está más acostumbrado. Asocian el rodado dual más a un camioncito. La postventa para el rubro del transporte es un área absolutamente sensible, ya que por ser vehículos de trabajo, la atención debe ser lo más inmediata posible. Sprinter es claramente un vehículo comercial para transporte de diversa índole. Sin embargo, su relación con la postventa tiene algunas diferencias respecto a la de los camiones. La diferencia que por ahí podés llegar a tener es que el 80 o el 90% de nuestros clientes de camiones son flotas y en lo que es Vans, el 80% de nuestros clientes son particulares, digamos, ¿no? Atendemos muchas flotas también, pero el porcentaje es invertido, ¿no? La realidad es esa. Un vehículo de referencia que se posicionó como un ícono de la industria, con un destacado éxito comercial en el mercado doméstico y una fuerte presencia en el plano de exportación. Y un concesionario que forjó su larga trayectoria a base de seriedad, profesionalismo y respeto por el cliente. Sprinter y Automotores Aedo, vehículo y fuerza de venta, siguen transitando juntos este camino en búsqueda de más éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias!